Un castillo y también un amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Yo también contigo fui feliz Mi amor y mi dinero te di Y hoy pobre y solo lloro por ti Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Oye el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Oye el rey, no puede ser feliz porque no...